Hoy se hizo viral la publicación de La Perversa. La Perversa dice que Yomel el Meloso, que Yomel el Meloso le da golpes. Inmediatamente tiene que estar preso, inmediatamente. Y que supuestamente él le pega mucho cuerno, que es verdad que ella se ha pasado con lo de las redes sociales, tú sabes, bailando con tigre y eso. Y le enseñó una foto donde en esa foto ella se le ve su ojo bollado, su ojo bollado. Y como esto es bollado, digo, porque aquí lo decimos en lo popular, digamos, ahí está la fotografía donde supuestamente El Meloso agredió a La Perversa. Se hizo viral, también se hizo viral un audio de Yomel el Meloso diciendo que te voy a despejar de golpes y cosas así. Y anterior a ese audio, Yomel le había dicho que La Perversa está mal de la cabeza, de que supuestamente esa foto era vieja y que supuestamente no. Dice que él nunca trató de maltratarla ni nada de eso. Pero hay una nota que dice que él la tabanea. Sí, sí, no, él mismo lo firmaba. En esa nota de voz, no sé si está deteniendo muchachos, si Vivi Alona la concedió, en la nota de voz se escucha a Yomel el Meloso diciendo como que le iba a dar golpes, que si tú no quieres, que te den tu galleta, que te den tu frecura. Que te den tu frecura. No, pues yo huéle fuerte. Es que muchachos... Entonces, lo que creo que sí hay es un video de La Perversa explicando y se puso sus lentes. Hoy ha sido bueno de pensar que tú lo hagas sin tus lentes, yo creo yo. Porque así la gente, tú sabes, la gente te va... Miren, vamos a escuchar lo que dice La Perversa. Hola, mi gente, soy La Perversa. Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo en ningún momento quiero hacerle daño a nadie. Solamente quiero una orden de alejamiento. Porque tengo pruebas de que me han maltratado. ¿Me entiendes? Solamente voy y sacaré una orden de alejamiento. Porque no quiero que esto siga sucediendo. Y ya ustedes saben. Las figuras públicas se ponen así sobre el caso de violencia de género. Bueno. Siempre viene... Jenny Berenice dice que se echando. Jenny Berenice hace echando. Porque siempre se pone mucho y se toma ejemplos. Para que la sociedad no cometa ese error. Sí, ella puso una orden de alejamiento. Bien por ella. Porque ella tiene que buscar la solución de... Tú sabes. De que John Mel no cometa una locura. Y si le da golpe, está mal por John Mel. Muy mal por John Mel porque yo no entiendo... Esta forma de ellos manejarse. ¿Sabes? Voy a decir algo. Voy a parar que Néstor diga lo que va a poner sobre ese caso. Que yo le voy a decir algo sobre esa pareja. Bueno. Yo creo que ahora se le va a quitar el can que tienen ellos. Porque ya ella está diciendo y ella lo está firmando en una nota de voz. ¿Qué más pruebas usted quiere de eso? Por eso es que tienen que tener cuidado si usted es una pareja liberal como son ellos artistas. Y a él le molesta que ella baile o algo porque ella es una artista igual que él. ¿Lo entiende? Ahora se les rompió los huevos adentro a Néstor Mel. Porque la justicia como está ahora mismo no coge chance con nadie. Si usted es una figura debe de cuidarse. Lo que estábamos hablando sobre la rubia. Que ahora el que es figura debe cuidarse lo más que pueda. ¿Por qué? Porque fácilmente lo joden. O usted mismo se jode. Porque con esa situación de la perversa y el meloso ya llevan semanas en eso. Sí. En esos celos. Adelante, Genomán. Miren, yo les voy a decir algo. A pesar de las canciones que ha pegado la perversa y el meloso. A pesar del éxito que han tenido las redes sociales. Son para mí la pareja más fracasada del género urbano. Porque una persona como Yomel el meloso y como la perversa. En su corta edad, tan jóvenes que han tenido tantos éxitos musicales. Estén pasando por un proceso tan difícil como este. Y más sabiendo que la perversa está embarazada. Que va a ser madre. Qué pena que la oportunidad de que muchas personas pudieran tener. Y aprovecharla hoy pegado en la calle. Metiendo música, trabajando. Estas dos personas se han vuelto de irresponsables. Y se han convertido en la pareja más fracasada. ¿Por qué? Porque se han dedicado a hacer sonidos innecesarios. Han tenido que buscar problemas con gente innecesaria. Y me alegró cuando yo escuché que la insuperable dijo que no iba a ser la madrina. Porque la insuperable y todo eso. Y creo que son dos gentes muy respetuosos. Claro. Son muy respetuosos. Todo eso tendrá su temperamento. Como la gente lo quiera ver. Y todo. La insuperable puede subir su foto. Como ella quiera subir su foto. Se respetan. Pero al tiempo se respetan. Es una familia que se respeta. Que no dice que andan a lo loco. Que ven esto como un negocio. Lo que es. Y ellos dos podían hoy ser. Porque tenían más ventaja que el tóxico. Que la insuperable. Porque la insuperable. Tal vez la música estaba más pegada que el tóxico. Pero en este caso no. En este caso los dos están pegados. Entonces. Qué pena. Que la pareja que más temas han pegado en este año. La revelación del año. Que sin duda. Que sin duda. Es la perversa. Es la revelación del año. Está pasando por procesos difíciles. ¿Por qué? La fama no es para todo el mundo. Medio me huela. Porque son personas. Que no dejan. Pueden tener dinero. Dice un amigo. Usted puede tener dinero. Pero a veces la mente de cacaíto no se le quita. Y ese pensamiento de la perversa y el meloso. Está mal. Son para mí. Y así mismo va a tener el título en las redes sociales. La pareja más. Más fracasada del género urbano. ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad que ellos dos tienen. La oportunidad que ellos dos tienen. Es para ellos estar divulgándose de todo el mundo. Organizado. Bien hecho. Por más que me digan a mí. Yo que al principio decía. Bueno. Anuel. Con Karol G. Dime. Anuel. Anuel es un tipo de tigre. ¿Cómo así? Con Karol G. Cuando yo vi la organización de esos tigres. La manera en que tiraron los temas. Y se mantuvieron en la palestra pública. Bien organizados. Claro. Tienen a Fabrián detrás. Lógico. Porque a veces yo digo. Que los manejadores de artista. Ahora que estoy trabajando en eso. Los que son. Uno coge teléfono todo. Porque no saben ni siquiera orientar a la persona con quien trabaja. Quien manda. Los artistas mandan más que su propio manejador. Por eso fracasan. Y después dicen. Ay. Y qué pasó con el éxito de fulano y de fulana. Claro. Porque tú te pusiste de loco viejo. Y tú de loca vieja. Y pa. Y la votaron de la noche a la mañana. Por eso para mí. Para mí. Y bueno. Es amiga de ella. Y hoy Rosa María. ¿Qué se llama? Rosa María. ¿Cómo se llama? Red María. ¿Qué se llama? Hay mucha maquita que está pegada con la cancioncita romántica esa. Ella le está quitando ese puesto a la perversa. Mientras la perversa. Y el menos están haciendo disparate. Porque eso. Con Nino dándose el beso. Subiendo fotos con fulano. Bailando con fulano. Eso no está bien. Hay que manejarse. Como estábamos hablando ayer. Hay que manejarse. Mira qué bien esa muchachita. Está pegada. La rosmaría. ¿Qué se llama? Tendencia. Tendencia. Le quitó la posición que podría tener la perversa hoy en día. Se la quitó. ¿Por qué? Porque son dos parejas que piensan con las emociones. Teniendo tanto éxito. Tanta fama. Y tantas cosas que le están beneficiando a ellos. Lo que se está moviendo es dos parejas fracasadas. Señores. Vamos a una pausa. Y con el Top 5. Y vuelvo. Regresamos con más de Los Osorosos.